En otros temas, decenas de pacientes con enfermedades raras esperan que se concrete el pedido de la asamblea para que se les proporcione medicinas. María Isabel Carmiñane nos cuenta de qué se trata. Mujeres con síndrome de Turner, un trastorno genético que no permite a quienes lo padecen alcanzar una talla promedio, aseguran no tener acceso a la medicación que necesitan en la red de salud pública. No nos están dando cuando los médicos de los hospitales los recetan, sí, pero no existen en farmacia, por lo cual cada paciente tiene que ver cómo cubrir su costo. Además cuentan que desde hace tres años ya no les administran hormonas de crecimiento que en edad temprana ayuda a que las niñas puedan aumentar su talla. Y nosotros sí queremos pedir al gobierno y a las autoridades de salud que lo revisen, ya que en las guías médicas de otros países que están aprobadas, pues se toma en cuenta la hormona de crecimiento como parte del tratamiento y no tiene solamente beneficios estéticos. Para evitar casos como estos, días atrás la Asamblea Nacional aprobó una resolución en favor de pacientes con enfermedades catastróficas raras o huérfanas. La asambleísta Poli Ugarte fue su proponente. Para exhortar al Ministerio de Salud que destine los recursos económicos suficientes dentro del presupuesto para la adquisición de medicamentos necesarios. En el Ecuador están definidas por el Ministerio de Salud 115 enfermedades de este tipo, pero la Organización Mundial de la Salud reconoce unas 8 mil patologías. Sobre el exhorto de la Asamblea Nacional se refirió el Vice Ministro de Salud, Fernando Cornejo. Nosotros nos alegramos de que en la Asamblea existe esta preocupación por la salud y trabajaremos en conjunto para que exista un acceso universal y sobre todo que trabajemos para el uso racional de medicamentos. Añade que los casos en los que no se ha entregado medicación son puntuales y niega que exista desabastecimiento. Invertimos en medicamentos, solo en medicamentos, 180 millones de dólares anuales. El primer punto es que no hay en el país problemas de abastecimiento de medicamentos, todas las unidades están abastecidas. En los próximos días, los titulares del Ministerio de Salud y del Instituto de Seguridad Social deberán acudir a la Asamblea Nacional para informar sobre las acciones que se realizan para atender a los pacientes con este tipo de enfermedades.